Cara a un lado, pelota a otro. Los hinchas de la U recuerdan especialmente a José Luis Carranza. En sus inicios lo apodaron Carretilla, después se inmortalizó como el Puma. Nació en Lima en 1964. Debutó en Primera División en 1986 con la U, club con el cual jugó 19 temporadas. Fue la única camiseta que vistió, aparte de la de la selección nacional. Era volante central, de marca y jugaba con vemencia, razón por la cual muchas veces fue expulsado del terreno de juego. El 26 de diciembre de 2004 jugó su último partido como profesional enfrentando al Deportivo Huanca. Anotó de penal en aquel partido, en el triunfo por 5 a 2. Y se fue con una jugada simpática que también lo hizo popular. El pase del desprecio. Cara a un lado, pelota al otro. ¡Suscríbete al canal!